Empezar Hola, muy buenas a todos, mi queridísimo Lolo Soy Miroselde7, estamos en Lady Games Esto es Metro Last Live Redux Episodio 2 Lo sé, no he dudado porque el 1 lo grabé ayer Que hubo fallos técnicos y tuve que repetirlo una y otra vez Pero vaya, que ya estamos aquí Continuar, hombre, continuar Se me ha quedado con las ganas ahí de jugar Pabel es el rojo ese con el que nos hemos juntado Muy bien, estamos en una zona Si no os acordáis, la última vez es en plan de bajamos por las escaleras Nos perseguían los nosalis, creo que en él se llamaban nosalis Los perros, esos que parecen unas ratas que son del tamaño de osos O sea, ni perros, ni ratas, ni osos Una mezcla, en pocas palabras, vale Animales rusos, vale, dejámoslo ahí Nos perseguían y nos consiguieron abrir las puertas Y nos metimos dentro Los aspartaron con fuego y estamos a los Vigilantes se llaman Joder El bolsoy Yo estoy buscando una caja fuerte Reviento Que está ocupado, dice Ni siquiera está hablando con nadie, ¿no? Ah, pues sí Ah, pues sí Ah, pues sí, no lo conocemos Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar Soy vosotros de los que nos acaban de hablar Sí, eso es Genial, entrad entonces Ahí va, abre la puerta Vale, busquemos una caja fuerte Amarrarnos esos Dan mucho juego, eh Buenas La mierda para mí Pero compañeros Un poco de alegría Madre mía, la chicha Aquí no hay más a vacías como en el otro, ¿eh? ¿Dónde está Vivian? ¿Por qué no ha venido a la casa? ¿Qué ha pasado? Lo siento Está muerto Lo siento Aquí suele payaso, si viste que está loco ¿Qué le pasa en el cuello? Vaya Es un demonio Da miedo Un demonio Un demonio Te acercas a los niños y dices Yo la llamo a putas Y te vas Pero ¿por aquí qué hay? Eso no pinta bien, la verdad Lo siento mucho ¿Sabes todo? ¡Bien! Mío Chape ya Chape Esto se puede vender Vaya, no tengo nada para vender Bueno De momento podemos gastar Lo que puedo Vamos a recargarnos al máximo Te calla la boca Mierda Yo busco armas Buenas tardes, caballero ¿Usted qué es lo que vende? Me interesaría intercambiarla No me interesa Una polla Bueno, espérate Personalizar Hay una ampliada Aumenta la precisión A medida de la larga distancia Pero el arma gana Un peso y volumen La culata y el guardamanos Instalación de la pistola La convierte en una carabina Pequeña Reduciendo El retroceso Y aumentando la precisión Me gusta eso Este sí que podría personalizarlo Silenciador Pues sí La verdad que sí Porque no voy a querer poner En silenciador Una culata También Venga, va Hoy estamos Que lo tiramos Todo por el suelo Venga Esta que tenía Esto Sinceridad de jopeta Pero es que Esta me voy a deshacer De ella Bueno, aunque puedo Desinstalar ¿Quieres quitar Alguna alta De tu dobleta Conseguirás Once balas Sí Para lo que me va a durar Ya os digo yo Que la voy a cambiar Enseguida Buenas tardes Uy, ¿dónde la ha salido? O sea, vamos a pasar por ahí Yo no entiendo el lenguaje No entiendo Lo he intentado Pero no No, ni lo he intentado Pero tampoco voy a intentarlo Tú, caramustio ¿No dejas pasar o no? No 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 Puedes ver el espectáculo Si quieres Te esperaré En los vestuarios Maestro Si fuera tan amable El Kankan Toma Lo conseguía Se la mueve una teta Se le mueven las tetas Mira que ya Lo hacen así Pero tú Pero tú has visto Eso no es normal Yo lo siento mucho Porque estas tetas No son normales Vámonos Anda Uy, se han tirado Que se le mueven las tetas Para todos los lados Buenas tardes Abre la puerta Que no quiero strikes Que no quiero ver tetas Bueno, a ver si Pero no puedo Oye, ¿dónde estoy? No aparece ni tú En el espejo La radiación Seguro Toma 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 ¿Vamos a comer aquí? Mira, entre la cara del camarero Y entre la vinta Que tiene la comida esta Vamos a sentarnos Ah, vale Se están matando las putas Lo sabéis Suavidad, cabrón Pero si solo me he bebido Y mira como estoy He viajado por todo el metro Y la gente dice Todo tipo de chorradas Acerca de la línea roja Que es horrible Que no hay comida Y nos disparamos Entre camaradas Por nada Que no se puede contar Un chiste Sin que te arresten Mira, tomemos otra Allá va, Artyom No la habéis ni llenado Están maravillosas Estas copas Me gustaría tenerlas en mi casa Coges y haces Nuestra vida es un poco estricta Un partido Un líder Una ideología Pero tenemos orden Y todo se comparte Comida Medicina Combustible Refugio No hay ricos Cierto Pero tampoco mendigos Otro trago Por La igualdad Este cabrón Me quiere emborrachar Me quiere emborrachar Madre mía Están comiendo un poquito La cabeza Compañero Un segundo Que Disculpad Ya está Todo solucionado Renudamos Renudamos Adelante Adelante Artyom Venga Chin 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 Ya te digo yo Vas a acabar muy mal Amigo mío Esto de los jabones Cien son No te enfades Artyom Solo hago mi trabajo Para proteger La línea roja Y tú Busquetero Estás en el lado Incorrecto De la barricada Que hijo de puta Toma Comandante Que hijo de puta Va envenenado Por lo menos Camarada comandante Es un comandante Pero es un compañero De toda la vida Un compi Porque quiere información Un hijo de puta De algo Ya verás Quiere el búnker Como los putos fachas Para Estás sobreestitado Artyom Te considero mi amigo Pero como soldado Has de comprender Que tenía que cumplir La orden de traerte aquí Que me está sujetando Estás arrestado Pero puede que no sea Al final del trayecto Los jabonistas Yo no había armado Ni nada En tuyo Este cabrón Me lo ha liado Me lo voy a cargar Es mi día de suerte Todo va más rápido De lo que esperaba Oye Artyom Eres un tipo listo Por lo que No creerás En las coincidencias Estás aquí Porque te necesito Y tú tienes información Así que te advierto Que seas frío Que los están Que los están adoquinando Igual que Mira esto Un pa Cabezazo en la cara Mira esto No me jodas Hombre a ver No es un hijo de puta Porque lo sabe Porque lo sabe Es que El búnker ese que tenemos Nosotros es Impresionante Que puede Vamos albergar a quien quiera Buen día Buen día camarada general Camarada Morozo Empezaba a pensar Que no habría sobrevivido A la misión Me capturaron camarada Corbett Este comando me salvó Qué coincidencia Y es Nitsky Tú eres uno de los comandos Espartanos ¿Qué hijo de puta? ¿Veces a este hombre? Sí señor Se llama Artyom Miller confía en él Encontraron juntos El de seis También he recibido Menciones de honor Desde que se alistó En la orden Me alegra mucho Conocerte camarada Artyom Creo que ambos Tenemos algo que ofrecer Ahí haces Toma Lleva al camarada A la sala de negociaciones Ya ves tú La sala de Che es que Pa Pa no conocerlos ¿Eh? Como si hubiera nacido Joven Soltémonos los problemas Y vayamos directos al grano Este mutante telépata El famoso oscuro Tiene un valor científico extremo Dime todo lo que sepas sobre él Y te permitiré Conservar la vida Y el trabajo de comando Pero como espía Y efectivo mío Como los mosqueteros Uno para todos Y todos para Secretario general Para mí En pocas palabras ¿Quién es el hijo de puta de ese? ¿Otro tonto? ¿Otro enemigo De la revolución? Perfecto Como ya has observado Lenia debe comenzar A mejorar Sus Habilidades sociales De hecho Estábamos Fuera los sueros De la verdad Os enseñaré Un sistema tradicional Del ejército rojo Más rápido Y efectivo Capullo Confiésalo todo Cuenta lo que sepas Del D6 O sea Me va a pegar ¿Verdad? Jódete Nada aún Toma Pero este hombre Contraseñas Nombres en clave Protocolos Esto se llama Interrogatorio Lenia Interrogatorio El trabajo habitual Nunca lo has hecho Con muñecos Pedazo de mierda No hay poder Sin sangre A este me lo cargo Si puedo me lo cargo Los mato A todos No pasa nada Y los cargo a todos los rojos Que no hay ningún problema Un poquito más Y me das los huevos Cabrón Tenía que ser ahí Toma Y toma los oscuros Un recordatorio ¿No? Hay un niño perdido ¿Qué hacen los niños? ¿Fuera? ¿Se les permite Estar fuera? Ahora luego Pasa lo que pasa ¿Todo? ¿Me salvó un oscuro? O sea ¿Es en acción de pequeño? Me estoy perdiendo Se está perdiendo El directo y todo Está lleno el directo Creo Quiero que vayas a Venecia Y te ocupes De los que hicieron La entrega Ya ha vuelto Ya ha vuelto ¿Me entiendes? Totalmente señor ¿Y qué pasa con él? Viene y se va Al parece Se ha localizado La criatura Los detalles Están en este sobre Recogerás al animal Después de ir a Venecia No me decepciones Esta vez No lo haré Camarada general Que te jodan Corbuth Que jodan A mi padre Y a Mazarov Y a la revolución Y a mi futuro Prefiero un tiro A acabar Como mi padre Que mató A su propio hermano Escucha Si sales de aquí Solo A desatar Tengo mis armas ¿No tienes armas por aquí? No sé Mínimo coge algo Una maza o algo Un cuchillito No, no puede joder Vaya, gracias ¡Hala! Hasta luego compi Gracias Buena suerte Pum, po, poro, pom, po, pom Pum, po, poropo, pom Pum, po, poro, pom Que ganas tengo de matarte ¿Estos conductos tienen que estar? Vamos, que van a atacar a la orden ¿Quieren ir a por la orden para quedarse con el de 6? Porque saben que es un búnker de puta madre Pues hay que ir a por Pavel ¿Esto es mío? Bueno, no sé si es mío, pero ya es mío Vale, esta... Estos son los planos del metro Yo había... ¿Os acordáis que habíamos pillado una llave de una caja fuerte? ¿Por qué te tiemblan las manos si eres tan hombre? Las manos no cuentan El resto no tiembla Y eso es lo que importa A ver si me puedo cargar a esos dos No se ha enterado nadie Buenas tardes Debería usar la pistolita La pistolita... Otra llave Yo no sé para qué pillo las llaves Si esto es alguno en control de la caja fuerte Calla de ahí, por favor Vamos a ver... Que me quiero cargar al comandante Hijo de la gran putísima madre Uy, de cuánto rojo Ah, eso dijo Rango Juego ¿A qué quieres con gente? ¿Disparar? ¿Estás loco? ¿No hablas de los refugiados? ¿Qué refugiados? De eso que se entiende el departamento Pero qué cabrones Eso no ha sido culpa mía, eh Yo lo estaba haciendo de puta madre Claro, si los cabrones tienen apretado el gatillo Pues... Te puedes morir ya Cabrón de mierda No, 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 no Te hago otros Pero carajo, muere este. A dormir. Pero vamos a ver, compañeros, un poquito de por favor. Pensaba que ya estabais todos muertos. No, 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 no. Pues sí, pero los que estáis barbando son vosotros. ¿Esto explota? Oye, ¿tú estás muerto? No. Va, va, sumate un poquito. ¡Pero qué hijo de vos! ¡Toma! ¡Hala! A recoger el botín El botín es sacar muertos No se importa, ¿no? No lo puse a usar ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Vaya Podría haber O sea, ¿podría haberles evitado entonces? Eh Aquí no habéis visto nada de nada Uno ¡Ay, Dios maldito sea! ¡Qué puto! ¡Vamos! ¡Cómate una ganada capitalista! Tira para allá No te quiero ni ver ni pintura, perro Venga Salgo, coño Cuatro balas para tumbar el cabrón ese Es que te lo puedes creer Uno No tengo balas Me cago en la puta No le estoy ya, coño Nos Nos las pagarás Vamos a darnos prisa Porque Muere rata Muere rata Toma, cabrón ¿De dónde están disparando? ¿De dónde están disparando? Yo saqueo Ah, ya te veo Hola Amo a mí A fe no, no Fil de puta ¿Qué tienes para mí? Vamos No tienes nada ¿Me puedo bajar? ¿Tengo que bajar en serio por ahí? A ver, que tiene sentido Querer bajar por las escaleras Pero Vaya, yo qué sé Habría impresionado más Bajar por otra zona ¿Tú ves? Vaya Hombre Pues es un Son mejoras gratis ¿Qué grijo? Diga Se puede llegar a vender Ya sé que tengo que cambiar la La esta 24 balas 24 balas En el metro son 24 balas ¿Eh? Supongo Será por arriba Pero por ahí no hay Ah, vale Espérate Aquí parece que En la oficina esta Hay una palanca La que podemos accionar No la he visto antes No se paráis ¿Qué queréis? ¿Que pase por ahí? La puta mierda Ah, pues sí Que deberían Dejarme por ahí Ah, el tío Me aguanta por tu madre Cabrón Estos cabrones No suelo Cargo yo ¿Aceptaste la entrega y firmaste el manifiesto? ¿Dónde pusiste los artículos? ¿Dónde había sitio? Casi todo arriba Está muerto Ay, de verdad Toma, mi cuchillo No he intentado hacer bien A dormir Ya estamos Pero si no me habéis visto Mierdas Amigo, que me devuelvas el cuchillo Madre de Dios Vaya, hombre Por favor Que no puedo salir por aquí Ay, que joder Ay, que joder Sí Muerete, muerete Muerete Ah, hombre Por favor Aguantad un poco Te pides para allá Cansino Recoge todo lo que puedes Y más No me interesa Eh, ¿dónde estaba? Aquí Toma, cabrones Por si acaso ¿No? ¿Tampoco? Muchas gracias Ay, a veces soy muy gilpollas ¿Por qué no quemarlas? ¿Tú no quemarlas? Lo hacemos constantemente Pero en dos semanas Las malditas Se descubren Todo el mundo Con su herida ¿Tú no? 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 ¿Ya está, hombre Lo he solucionado Bueno, tal vez Es que si me cargo así con el cuchillo Luego no puedo entrar Lo estaba pensando ¿O sí que puedo entrar? No ¿Veis? Corre, escondete Hombre, seis horas de guardia en el metro Ajuras Sabiendo que bichos hay por todos lados Espera a que nos demos la vuelta Y lo vende a Hansa Bueno, más vale que los jefes no te oigan Siempre Demasiado te echarán la culpa ¿Quién es? ¡Alarma! 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 ¡Vámonos! ¡Joder! Voy a morir No me pienso molestar No me pienso molestar ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Mátame, mátame! Lo podría haber hecho peor O sea, mejor Pero no, ahí, dejao Si me matas tú Ya sabéis qué Toma por el culo ¿Ya está? Un cuchillo sabanero Va camino de... ¿De qué hago? ¡Durrimeo! Con Belén Pero... Si es que... Si es que... Os doy en la cara Y aún así nada Si es que... Que me decís que fallo Y os doy en el casco Pues aún Pero es que os doy en la puta cara, compañero Mira eso A verás Esto es pa' mear Y no echar gotas Coño ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Vamos pa' adentro Aquí es lo que estábamos escuchando Que había un... Pedazos de bicho No te sé No me gustan las arañas No me gusta nada Por dónde va este asunto ¿Quién es este? ¿Tú de qué cojones has salido? ¿Qué coño eres? Pero no estaba en la zona roja Andrío el herrero Andrío el herrero No sé la verdad Me suenas ¡Ah! El de los... El de... El que me metió en el carro En el juego... En el juego anterior, sí Mira Metro 1035 Lo tengo ahí No me lo he leído Va a ser un coche ¿Verdad? O sea que tú estás aquí Solo Viviendo por tu cuenta Colega Y te dan un... Te dan igual Todos los bichos que haya Y los que no Eso ni es sabana Ni es nago Compañero No sabéis coser Los chicos la han bautizado Como Catarina Uno no puede evitar Enamorarse de ella La verdad es que... Es un trabajo bárbaro Transportando refugiados Pero no puede salvar A todo el mundo Venga Llévatela Toma Tenemos gente en Venecia Cuando llegues Busca a Woodpecker Y dile dónde has dejado A nuestra chiquitina Venga, monta Pues eso intento Me voy a Venecia Supongo será El lugar Que era el que fuimos Que estaba todo Lleno de agua Así que los controles No son perfectos Eso sí Los faros son de primera No hay que preocuparse De los bichos araña Y hay muchos En los túneles Más alejados Vale Con Dios Compañero ¿En el juego? No puedo jugar, eh Toma ¡Toma! ¿Ya está? ¿Qué va a haber? Eh... Sitios que explorar cada 2x3 Si es que me tent... Si es que me tentáis, cabrones Me tentáis ¡Mira eso! Mola más Es la misma No es la misma, ¿no? Para mí que sí que es la misma ¡Deja! E금... Dome es el camino ¡No, estoy escoltando por la Tomb! No, 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 no meat la de la ¿sabéis qué? ¿qué le dicen por culo? nargo no, que no, que no puedes contra mí yo sigo las vías al menos se llama la puerta, ¿no? por lo importante voy a tener que por suerte los bichos estos a ver, si hubiera habido trastos de esos por todos lados ¡vamos, valiente! ¡valiente! ¿qué pasa? ¡dame, eh! ¡venga, ven aquí! ¡ven aquí! ¡eh! ¡vamos, quédate ahí! ¡quédate ahí! ¡vamos, quédate ahí! ¡vamos, quédate ahí! ¡vamos, quédate ahí! ¡vamos, quédate ahí! ¡mierda! ¡eh! pero si es la mínima, cabrones, para mí espérame tú estás a la última, ya ¡ven, ven, ven, ven! ¡ven, ven, 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 ven! ¡que, que, 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 que pulsa lo interno! ¡que acaba de pasar! ¡se ha quedado! ¡se ha quedado uge! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer que... ¡Miro! Venga Pues es que tengo la linterna a cargar al máximo Es que si no... ¡Toma! Esto es maravilloso A ver, voy a apagar... En principio seguimos ya aquí, ¿no? Vale, porque me ha tocado... Reiniciar el juego, vaya He hecho lo mismo, he ido a por el coche He encendido luego las luces y me he metido aquí Vaya Ya verás tú, la que me va a tocar hacer aquí... ¡Ay! ¡Yo me acuerdo de esto! ¡Písale! ¡Písale, quita, bicho! ¡Venga! 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 ¡Siguiente! ¡Tú! 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 ¡Ya por ahí! ¡Me tires por ahí! ¡Ah! ¡Hala! ¡Te he disparado! No te has enterado, hombre Me cago en tu puta madre ¡Para algo de aquí, bichos! Yo solo quiero darme prisa Hostia, se parece un mosquito Contra el parabrisas ¿Te piras? ¿Que te pires de aquí? Oye, pues la pistolita esta Al final me va a gustar y todo Oye, pero por favor ¿Puede acabar esto ya? ¿Ya? Creo que esto ya es para atrás Tengo que cambiar las vías, ¿no? ¡Hala! ¡Hummo! Me voy a cargar el coche, ¿verdad? Me voy a cargar el coche Claro, si es que no se me puede dejar nada, hombre Arteon, por favor Me voy a cargar el coche Me voy a cargar el coche Si es lo que tiene, meterse en una cuesta a tirar, hombre Al menos sin casco No, casco ya llevaba, pero claro Me había entendido Vamos a una hora de directo y 53 minutos Entre la parada que hemos tenido antes y ahora esta Esto es maravilloso La magia de la edición ¿Ves? Hasta luego, ¿eh? Tía, la máscara ¿O no tienes máscara? No, 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 no ¡Eh! ¡Hombre! La vieja confiable Lo que no sé yo Es como si Es como Si es Una pieza, cabrón Y te ha quedado sin asiento Vamos para adelante No me gustan las vías del metro Me da mucho miedo Buenas tardes, ¿eh? Todos tranquilos Yo también Mira este con un cuchillo ¿Tú qué vas a hacer, chaval, con un cuchillo? ¿Tú aprietas lo que llamas Todos tus compañeros Que llevo yo ¿Qué sugiero? Nos van a pasar Estamos refugiados De la línea roja Yo estoy al mando Más o menos Aunque no doy órdenes a nadie Todos los hombres Capaces de luchar Iban en la otra caravana Medio kilómetro Por delante Su idea era Protegernos Sí, sí Espérate Esto... ¿Esto qué es? Yo no he fusido En gran tirador No me interesa Creo yo De momento estoy muy bien A gusto que lo tengo Tengo de todos No tenéis ninguno Ah, tú tienes armas, amigo Que cambiara Oigo La Loli Una improvisada pistola Semimotimétrica Es un arma personalizable Y muy capaz ¿Quieres quitar al silenciador De tu revólver Conseguirás ocho balas? Sí Quiero quitarlo ¿Qué más puedo quitar esto? Desinstalar Sí También quiero desinstalarlo Intercambiar Me parece a gusto Personalizar ¿Qué? A ver La pistolita ¿Qué más? ¡El tú! Mira, el reverio Esta mini Antes de la... ¡Tengo que eligele ya a todos Hijo de puta! La gravedad Me ha apuntado a mini Larga distancia Sin sacrificar El campo de visión Me parece Esta, personalizar A mí me gusta Cañón ampliado Se usó la escopeta No para... Ya está Si necesitas un arma Vuelve por aquí Estaré aquí Siempre me pasaban por alta Pero entonces Me llamaron Pero que... Bueno, supongo Tendré que seguir por delante Que no Hay verdad Que me lo habían dicho Coño Que había Un control O algo así ¿No? Deja de lloriquear No va a venir nadie Bueno, tío Primero te toca a ti Que has ganado Eh, hermano ¿A qué viene ese silencio? ¡Hala! A la próxima vez lo os pensáis Hijos de puta ¿De qué es lo que os toma tanto tiempo? ¡Estás, Korsai! ¿Dónde demonios estáis? ¡Mierda! ¿Os estáis quedando conmigo ¿O qué? ¡Eh! ¡Pero si no me has visto! ¡Uy! Si es lo mismo Que me ha gustado Tanta mil vargas Pues lo que voy a hacer Es lo siguiente Te preocupes Por favor Voy a vender Esta arma ¿Es verdad? La vendo Y Al menos recupero algo ¿No? Digo yo Buenas tardes, caballero ¿A usted qué le parecería Que yo le vendría a esto? ¿El 37 va a... Me parece a gusto Buenas tardes Hasta luego Ahora vuelvo Aquí veis Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Sigue grabando, ¿no? Sí ¿Dónde está...? Tu pistolita Saque me ha molado La misma que tengo yo Ah, pero sin silenciador Bueno, no paga nada Nos podemos apoyar ¿Verdad que sí? ¿Coño? Venga, cabrones Hijos de puta Sois una panda De violadores Y vais a comer La polla Que ya me has visto Y yo también Que me molesta Ese foco No te importa Que te vuelen las cabecitas No, no, no ¿Tú que vas a tener mierda? ¡Hombre ya! ¡Cabas los huevos! Si casi te mato Pues pichipichada Porque madre mía Porque no has visto tu amiga ¿Qué hay aquí? Nada ¿Qué hay aquí? Bueno No te preocupes Voy para allá ¿Qué pasa con estos tiempos? Por ahora nada ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué es panto? Se ha escuchado aquí al lado Hostia, pues si me vienen De puta madre ¡Ah, claro! No puedo subir ¿No? Vale Parece ser que no tenía silenciador ¿Eh? ¡Ah! No he visto nada Venga ¡Venga, va! ¡Hala! Yo voy a recoger el botín No tengo prisa ¿Esto qué es? Mira Vamos a jugar con la escopeta Va Abatido Hombre abatido Nosotros habéis llegado antes Con los pobres hombres Esos Con mujeres Con niños delante La chica Un poquito de cabeza Buenas tardes ¿Te parece bien Lo que te voy a hacer? Aquí hay una llave Y la caja fuerte Creo que estaba En el otro lado No importa No importa ¿Ya? ¡Hala! La madre Me gusta la puta madre No sé Me han cabreado Estos hombres Mira que Ya ves tú ¿Esto qué es? ¿Qué lleva? Es que claro Esto me puedo deshacer Del silenciador Me he sacado Del silenciador Lo vendo Y Por algo me sacaré Vamos a ver Si encontramos La caja fuerte ¿Lo encontramos? ¿No lo encontramos? ¿Está por aquí? Toma Si está por aquí Venga va Pa' nene No llevo silenciador ¿Eh? ¿Qué? ¿Vamos? Y ¿Qué cojones te pasa? A vequilar El jefe dijo Que como se cuele Aunque solo sea uno Nos la cargamos Que no me habéis visto Soy un Puto mago ¿Tú qué tienes? No me interesa ¿Tú qué tienes? Uh Silenciador ¿Eh? ¿Valía bien antes una zona? No sé para qué Tengo que despejar todo esto Voy a dar prisa Uh 16 balas en un baño Me parece el título De una película de Amodávar Amodávar Amenávar 16 balas en un baño La película ¿Qué le pasa al puto perro? Matando ya No importa Joder 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 Macho De verdad Es que no está apagado Ay señor Que Me ha dado un Con un pequeño vuelco El corazón Es la 7 y cuarto Vamos de tiempo O sea Vamos Bueno depende ¿Qué pasa si no está aquí? ¿Qué pasa si no está aquí? Y no está aquí Sí, 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 sí Capullo, ¿eh? ¿Estáis con los putos niños, hijos de puta? ¿Dónde estáis? ¿No puedo apagar la luz? Me da para aclarar los hombres Uh, o sea, mira, parece más cara Me cago en la puta máquina ¿Ven a jugar con los petarditos? Yo no me tengo petarditos ¡Toma, cabrón! ¿Qué pasa? No, vale Vamos a jugar ¡Eso duele! ¡Se lo haremos pagar a ese cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Se lo haremos pagar a ese cabrón! Dice Pintamonas, cantamallanas Esto carga Tengo una puta manía de apagar estas cosas No se rompe A vosotros os he saqueado? Sí Por favor, no nos mates Venga, va Mátalo, 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 mátalo ¿Cómo no se ha ido? Pues... ¿Ya está? No, si ya están todos muertos, ¿no?, en principio. No sé, voy bastante perdidito ahora mismo, lo siento. No sé, voy por aquí. Los dos dos cabrones ya me han descargado. Supongo que será para allá y volver ahora con la gentuza aquella. A la gentuza, a los pobres desgraciados aquellos que no tienen culpa de nada. Bueno, se están bien puestas las vías, ¿no? Ah, no. Tengo la mejor linterna del puto metro, colega. Bueno... El armamento... No lo sé. Pero la linterna la hay más. Mmm... Mmm... Vaya, me pegó una pata... Uh, vale. Ya está, ¿no? Chicos, que os cuesta... Que... Estamos en el metro, que hay recursos limitados. O sea, tiene un tersejeado. No apetecía. No apetecía. Estos están allí. No queda mucho, creo, ¿no? No están aquí, ¿no? Sí. ¡Hala, pues ya está! Ya lo... Ya lo... No... No. 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 Así que me fui, porque se acercaba la guerra. Y nuestra estación estaba justo en medio. Pero ante la última guerra la gente huyó. Que yo ya... Que yo ya, eh. Se pusieron a disparar a todo el mundo. Mujeres, niños, ancianos. Para que el pánico no se extendiera. Aprendí la lección. Así que huían desde que empezaran. Y aquí estamos, atrapados. Ya, en las estaciones de vanguardia lo tenéis difícil. No es que a nosotros nos vaya mejor. A mi marido nos reclutaron. Así que esperé por él. Entonces, uno de sus compañeros vino a verme. Pensé... Vuelve otro día. Esta no compra nada. O sea... No sé qué quieren que haga. A ver si puedo... Pillar la... La camioneta esta. Pero no. Lo habían capturado los bastistas. Anda. Eso significa que su familia va al campo. Si te rindes... Hasta luego. Hasta luego. Tu padre está muerto. Hay de repente. No, no, no. 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 Ah, que tendría que haberme venido con el carromato este. Venga, que te vaya bien. Hasta luego, Federico. Toda esta gente está muerta. Me sorprende, no sé por qué, porque se los he matado yo todos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No sé por qué, porque se los he matado yo todos. Vámonos ya Vamos, coño Pisa letras Tú de mierda Que estás helado Últimas No me extraña Con las palizas Que te he pegado Pues por ahí no se puede Vamos Pero pues aquí tampoco ¿Y qué hago yo? Porque por el otro lado Están los pinchos Me voy a empalar, ¿no? Debería haber comprado munición Se me ha olvidado Me cago en los pinchos Y en los... Y en todo Pues ya está Va a durar el coche ¡Hala! Nivel de batería abajo Tengo... Otro mango No os preocupéis Hacer una taja muerta Es lo que he hecho ¡Uff! Se me caen los otros cascos No son los cascos buenos A ver que estos también son buenos Pero... Ya que... No sé si lo habéis entendido Si no lo habéis entendido Pues pisa He hecho de vuestro problema Mmm... El móvil está Cargado de puta madre Esta noche me voy de birras Que hace tiempo Que no me voy de birras Y digo Voy a cargar el móvil ¿Dónde estás? Corazón de melón De melón Melón, melón ¡Ya está! Aló Que te aproveche Me van a vestir de torero Probablemente Como pasa siempre Vaya por Dios Vaya por Dios Oh, sí, sí Ven rápido Porque... ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Corre Artyom Corre como un puto desgraciado ¡Vaya por Dios! Nada que no, eh ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Un poquito de paciencia Por favor ¡Es el tento! Me atiren los cojones cuadrados Colegas ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 v Te vas a comer esos peces Yo no lo haría O sea Radiación Contaminación Muchas cosas a escapar a Seón Vamos que nos vamos a A lo de Venecia Bueno si parece el ¿Cómo se llama? Al agua pato Anda que me has avisado hijo de puta A ver si me ha avisado pero Tarde Tarde Qué asco Mierda Pero vamos a enfrentar ¿Cómo descansa? ¿Cómo descansa? Ah que los quejáis Mátalo 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 Madre de Dios Tira para allá Que se lo ocurra perro Ay que tira Tira a nadie Tira a nadie Tira a nadie Tira a nadie A una puta Toma cabrón Tira a nadie ¿Qué pasó? Tira a nadie Tira a nadie Tira a nadie Ama Tira a nadie Tira a nadie Tira a nadie Tira a nadie Vende ¿Cómo lo haces通o? ¿No lo puedes pisar más? ¿Pero qué haces? ¿Normal? Bueno No sé Si eso funciona así realmente La verdad, no lo sé Pero toma, los hemos librado ¿El qué? ¿Los que nos ataquen o la suerte? Acabo de dar cuenta, o sea, estoy... No había directos Buenas, o sea... Se ha ido el asunto ¿Esto no carga? ¿Ya funciona? Clave de transmisión, por favor, compruebe su clave de transmisión Si es correcta, puede haber un problema Vale, pues no hago directo Sigo grabando Bueno, mares, mares Tú abre ¿Qué te importa a ti? Sí ¿Qué harías con ella si te la trajeras, Seminovich? ¿Eh? Eres demasiado viejo para esas cosas Por cierto, baja la puerta O quizás sí que venga una mujer Una vestida de negro Y con una guadaña No temas, Seminovich os va a sobrevivir a todos ¿Qué hijoputa? Soy como la abuela que dice Os voy a enterrar a todos ¿Puedes pisarle más, por favor? Me cago en Dios Igualmente, Pepe ¿Este qué es? ¿El capo del lugar o algo? Vaya Acabo de ver un... Me preocuparon por lo que despertaban a su mano ¿Qué? Es por eso Mira, Artyom No tiene sentido ocultarlo Venecia está llena de gángsters Sciulik La escoria de la tierra Van a otras estaciones Violan Matan Pero aquí Todos... A ver, mola ver detalles de vez en cuando Así que no hagas cosas raras No quiero problemas Sí, sí Pues ya verás, se va a liar Como pille el hijo de puta de Pabell Lo cojo y lo rajo de arriba a abajo Lo cuelgo en la tubería más grande que tengáis Y vamos En el burdel, claro En el burdel, ¿no? Muchas gracias Mira Lo está rajando ¿Alguien quiere que me cargue? Entonces os dejo a los... ¿Y por qué? Cuéntame En una estación de criminales ¿Cómo está él al mando? Anda, caen por culo a todos Mira a la princesa leña ¿Cuándo va a picar? Un momento Vamos a pescar un pez Y hacia Nadia Va a salto Pero tú estás Pescando ¿Ese señor no es tanto? ¿Ese señor no es el que está Al principio del juego Que está Nos ha rajado lo mismo? Rojo Bueno Mira, tiene bebidas Vamos a probar otra vez Y... No veo ¡Salud! Ven ¿Tú? Trabajando así vais a tardar Cien años ¿Qué es eso? No me interesa Acabo de dar una ¿Qué me pasa por no leer la letra pequeña? Buenas tardes, tú no... Pero no he visto... Había otro A ver, me gusta también explorar, coño No sé lo que estáis asando Pero sé lo que sea Tiene radiación Por aquí he venido Por aquí he pasado Por aquí he entrado Por ahí no hay nada ¿No? Por aquí me he pagado Aquí está el gilipollas este Y por allí, ¿qué hay? No sé, no sé Hay veces que lo juego Me pone más nervioso Tócame algo Por aquí Ya me estoy perdiendo Vale, ya me centro Vale, va, ya me centro ¿Dónde estás, Pabell? ¿Dónde estás, Pabell? Fuera Fuera Pero usted llevamos aquí más de media Tú no lo enteras, ¿no? ¿Sabes quién soy yo? Vámonos fuera Un rato Sacroi, toca ¿Qué he dicho? Fuera Vale Vale Llévate tu mierda contigo Desde luego ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué coño? ¿Hay algún hombre aquí o qué? Muy bien, muy bien Venga, voy a matar a Dudush ¿Esto qué es? ¡Aaah! Tocas y dices ¡Aaah! Ocho balas ¿Qué? Buenas tardes ¡Uh! Este fusil fabricado en el metro Con respecto a lo menos impotente Este no lo tenía yo Amigos Tengo aquí armas alucinantes Material nuevo ¿130? ¿Me estás tomando el pelo? Esta arma es una bestia Cómprala Y no se te resistirá Ni una caravana Venga, va Me gusta comprarme caprichos De vez en cuando Estas son buenas balas Aunque estén hechas a mano Mira, amigo Ya tienes demasiado de esto Mira, amigo No vas a encontrar munición mejor Amigo Las minas son geniales Para ir a las balas Esto no lo uso para Vamos a jugar Sin dinero Sin dinero no hay disparos Hay un cambio cerca Te comprarán cualquier munición Cambia algo No tengo nada No pasa nada, chico Calla ¿Qué ha pasado? He perdido mi osito No pasa nada Fuiste tú quien vino aquí Y nos pidió un profesor ¡Vaya puntería! Voy a darle a las ratas Vale, vamos a centrarnos ya Es aquí arriba, creo Mira al hijo de puta ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Vosotros sabéis lo que crece eso? ¡Mierda! Vale, ya nos hemos divertido Ahora a trabajar Lo primero Es pagar a Kisly Y tú vas a ver al camarada Corput Dile que el contenedor del virus Ha sido llevado a Octiabrascaya ¡Eh, guapetón! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Oye, qué! Me estás mareando, mierda No puedes esperar a tocarme, eh, Doroy Vaya Si tanto lo deseas ¿Qué clase de baile quieres, amorcito? Dime, no seas tímido Soy muy imaginable ¿Qué me quiero salir? ¿Qué? ¿Eso es todo? Es una pena Ya, pero el strike no Y desvolver Siempre ando No hay razón a la luz De esos cuadros Sabes, es una ocasión única De demostrar tu puntería y actividad Y ganando pasta ¿Lo ves, apoyamos? ¿No nos la jugaré? ¿No nos olvideremos El tiempo de estar detrás Nadie O un pistolero es preciso y rápido Tu, 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 tu Vamos a cargarnos así, hijo de puta Vamos a darles una sorpresa No, no, no Eh No, no, no Demasiadas setas, me parece Si no me ha visto Si no me ha visto Alarma, están aquí No te escaparás ¿Le podríamos buscar a ese rato? No, 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 no Si me los cargo solo a cuchillo No, no se aprespo Desde el dolor Estad atento Parece que no es nada Pues no va a ser solo a cuchillo Vamos a irnos 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 Venga ya Venga ya Hombre, le he dado No, 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 no Yo solo busco Pues la liberación del metro Eh, mi orden es una orden buena Que compasiva Excepto si eres un bicho Si eres un bicho También estamos Chicos, en marcha Despacio Son bastante imbéciles Es lo bueno No sé cómo han podido Sobrevivir tantos años Sí, sí Espérate que te pille Hola A llenarlas acá Ahí, ¿qué hay? Ahí va Suelta el arma Manos detrás de la cabeza Tú no sabes ¿Quién está jugando, eh? Qué inesperado encuentro Buscando al oscuro, eh Quizá haya esperanza para ti Y para la polis Pero llegas tarde Esos oscuros tuyos Son la cuestión clave El camarada Corgut Llevaba un tiempo vigilándolos Imagínate los domesticados Y... Liberados Sobre el enemigo Dale Calma, tranquilidad Muy bien Tú mandas ¿Te iba a matar? ¿A qué dudas? O sea, está apunta con un arma Está cerca En Octiabrascaya Puedo llevarte allí Esta vez sin trucos Tienes mi palabra Todos al suelo Ahora Arción No Chico, que me disparas A mí Mierda Se ha escapado Pues chico A ver Vamos así ¿Por qué atacaste solo el almacén? ¿Estamos de aguantar? ¿Estamos de aguantar? La cosa salió bien Pero vas a tener que salir de aquí Echando leches Conozco una salida a la superficie aquí Hay un pantano Pero se puede cruzar Vamos Uh, el pantano Ya me acuerdo de él, creo No es bonito No es bonito Pero No explota ni nada Bueno, ¿qué? No me digas más Es una puerta Ay Por los gángsteres No sé a qué te refieres Pero Vale Vamos acá Vamos a intentar llegar De primero Porque el pantano te da Si tengo suerte Nuestra gente me espera En el puesto avanzado En la iglesia abandonada Les diré Todo lo que sé Sobre Llevamos Una hora y 47 Nos pasamos el nivel del pantano Y lo dejamos Yo ya estoy cansado Vaya Qué dolor de huella Aquí está El pantano No, muy bonito Hay un transbordador Con un cabrestante Necesita combustible Vamos Dejamos que combustible No me gusta un pelo esto Buena suerte Espera, espera Si te vas para abajo ¿Por qué no me cambia La máscara que es nueva? La tuya Me la cambia por la mía Que ya está un poquito así Reven... No, no Andrés Unas respon... ¡Pum, pum, pum! Oye... Si acaso Hola Muchas gracias, compadre Ha dicho que debería ir al avión Vale, el avión está ahí No se puede, ¿no? ¡Eh! ¡Azo, bicho, macho! ¡Pero, chica! Que llega saltando, ¿eh? Esto es la gasolinera, ¿no? ¡Eh! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ábrete! Ah, que vienen más No me faltaba Va a estar vacío, ¿verdad? No, que marchemos al avión No me gustan los niveles acuáticos Creo que ya lo he dicho en varios vídeos ¿Te atrevas a escupirme, perro? Supongo que será parte de la cinemática, ¿no? Espero ¡Ah! 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 Déjame de avión al menos, cerquita No, en serio, ¿cómo mierda llego yo al avión? Voy más perdido que un hijo puta en el día del padre Pero chicos, déjame en paz Por favor Ah, ya lo he visto Tú te vas a ir a tomar por el culo, cabrón No, me faltaba ¿Qué estoy de dentro? Venga, va Vacía Vacía Sí que parece mantis, colega No, me quiero entrar No te vas a tomar por el culo, hombre ¡Tres! Todo he recibido en la casa del señor Pa' vender Pa' vender Dios, no sé de dónde voy, yo Joder Venga, va a gol y va atrás, campeón Que tú puedes Que no llevas una escafandral por nada, eh Ahora de dónde tengo que ir ¿Ahora de dónde tengo que ir? Al menos me ha sacado ahí Al menos me ha sacado ahí Eso se lo agradezco Al menos no te mueras, por favor, compañero Vale, a ver Recto Venga, va Venga, va Ya, ya lo veo Ya lo veo Venga, toma por el culo ya Vámonos ya, vámonos ya Vhengaaaaa Venga, largo de aquí Pajarraco Pero vosotros sois unos hijos de puta, macho es que aprovecháis la mínima para jubir no, el mío yo les lo juro jodido como su puta madre el francotirador no me gusta o sea, mira que le he dado un par de veces en la mano me tenía que ir yo aquí esperando hijo de puta madre, venga como vuelva la gárgola que hay el bicharraco este no, el bicharraco este nos va a atacar en el agua eso, para que lo tengáis claro venga va si yo me quito la máscara me muero ¿y ese disparo que ha sido? no ha sido mío hombre, más te vale porque es que si no te digo yo que lo habéis visto, ¿no? lo habéis visto pues ea esto es lo que nos dijeron en el juego anterior que hay algunos lugares donde la radiación es tan fuerte que hasta el agua hierve ¿os imagináis? eso es lo que tiene que ser o sea, la cantidad de la cantidad de radiación que hay en pocas palabras coño que es lo que tiene que ser culeras ¿Vamos? ¿Dónde está la radio? Que corra la iglesia. O bien es decirlo, como si estuviera mi pueblo, para saber orientarme, no te jode, la mujer está. Que la iglesia pueden ser muchos lados, ¿no? Por favor no me aparezca el bicho del agua maldita, que no quiero tener que enfrentarme a ti. Me voy a tener que enfrentar a Eli, ¿verdad? Yo voy siguiendo. ¡Ah! Y te vas para tu casa, hijo de puta. ¿Vienes? Me pega un cabezazo y haces, hola, hasta luego, ahí te quedas. ¿Qué gilipollas es el tío? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darnos prisa porque... ¡Cabrón, dale! ¡Vale! ¡Ay, santo cielo! Es que de verdad... Ya estoy... Estoy cansado ya de jugar. Es lo malo. A ver, llevo dos horas y pico jugando, o sea, lo siento mucho. ¿Qué crees que os digo? ¡Qué abuela! ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Tú mate ya! ¡Tú me echas de ropa de mierda! Con lo fácil que era tumbarle antes con el revólver y ahora vienen estos cabrones y mira ¡Ah! ¡Aparece! ¡Tú os batí! ¡Ya! ¡Hombre compañero! ¡No! ¡Ah, cabrón! No, pero no corras, no corras Afrentate, hombre Cuando se las ve a apurar el cabrón, hijoputa, se pira Hijo de puta Esto no puede ser sano No, no, aquí no es ¿Por dónde se entra? No, no, aquí no es Pa' mí Pa' mí Yo lo siento mucho Pero la voy a cambiar ¿Qué tal, cabrón? Me quedan dos Ah, cambia el filtro, tío, hombre Cambia el filtro Buenas tardes Me va a aparecer Que sepáis que me va a aparecer el bicho Ya no, hijo de puta Está ahí ¿Qué os he dicho? Como si no nos conociéramos, coño El grande Me voy a pagar en el grande Es que me cago en el grande En la evolución En la radiación En la contaminación Todos los putos bichos de mierda Estos hay aquí Pero es un tinto ¿Qué te crees? ¿Qué intentamos jugar con él? Me ha visto el torero Dale, la motivas, ¿eh? Pero no Pobre desgraciado Toma, para ti No, cada grande Me lo tengo que cargar ya, ¿no? Toma Te he callado, hombre ¡Están huyendo! Toma con ellos Joder, mi puta Siempre es así en la superficie La primera vez que veo una bestia así No sé, no sé ¿En serio? Venga, va Estás en un cómplice Puto madre, cabrón Sé que estás ahí abajo, ¿eh? Uh ¡Hombre! Ese cabrón No lo podemos merendar con patatas ¿Vamos, entra? ¿Vamos, entra? Está aquí Hanna, el conejito Te he visto cuando estabas ahí fuera Casi te disparo también Eso te enseñará a responder a la radio En fin Oh Espero que olvides lo de los jardines ¿Me dejarás vendido? Nah Tranquila Como amigos, ¿eh? Bueno Lo vamos a dejar por aquí Empezamos el siguiente Y dejamos ¿Qué os he dicho? Bueno pues Llevamos Dos horas y once minutos de grabación El anterior fueron Hora y media Creo que nos quedarán A ver Cuatro, cinco Sí, puede ser A lo mejor como unas Cuatro Tres horitas De juego nos quedará aproximadamente Así que como digo siempre Chao 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 Chao